Mientras esperas que este live empiece, quiero darte las gracias por estar acá, también felicitarte por tomarte el tiempo de sacar un espacio para ti, para aprender de sexualidad sin misterios. Recuerda tener papel y lápiz a mano y sobre todo filtrar cualquier cosa que yo diga con los, o sea, pues como con tus ojos y con tu vivencia. Es decir, si yo voy a decir esto o esta otra idea, toma nota, digiere y incorpora nada más lo que para ti sea importante. Te agradezco mucho el espacio, no olvides seguir nuestras diferentes redes sociales, estamos en Instagram como Pink Secret Call, nuestra página web donde tenemos más de 15 diferentes tipos de cursos virtuales disponibles para ser vistos 24-7 que es PinkSecretOnline.com y nuestro podcast Sexualidad Sin Misterios que está genial porque es un espacio en donde yo hablo como me gusta. Y el último, antes de irme, Telegram. En Telegram nos vas a encontrar como Pink Secret Call y es uno de mis espacios favoritos porque tengo cero censura y además no puedo compartir libros, videos y materia de existencia. Así que te espero por cualquiera de nuestros canales. Chao.